En realidad, esto es una historia de amor. ¡Cacha! ¡Nio de Panteani! ¡Que subió a un cornuto! ¿Qué coño dice este? Un agujero blanco es lo contrario que uno negro. César me muere a mí. ¡Cujo muerde a César! ¡César devora a Cujo! ¡Normi non vericum leoni! ¡Lo he oído todo! ¡Se dio una bagastia! ¿Qué pasa? Este gilipollón no habla español. ¡Deténgase o disparo! Sí, como en las penas. ¡No te jode! Mientras que un agujero negro absorbe y acumula en su interior absolutamente toda la materia y energía que tiene cerca, como una espiradora, un agujero blanco la expulsa hacia afuera. Le mete una patada a César para que suelte a Cujo. Acierto en los huevos. César suelta a Cujo. ¿Viste cómo le mirabas? ¡Te faltó esto para chuchar en el cachi! ¡Eh, tú! ¡No sé qué coño dices, pero como insultes a mi novia te parto la cara! ¡Bam! ¡Hostia! Ese tipo de portales se llaman agujeros de gusano o puentes de Einstein-Russell. ¡Estrancho de mierda! ¡Espagueti, cabrón! Cujo y yo fuimos al otro lado de la calle. César lo sigue. Coche Tuning se lleva por delante a César. ¡Pam! ¡Hostia! ¡Pam! ¡Hostia! ¡Pam! ¡Hostia! ¡Pam! ¡Hostia! ¡Pam! ¡Hostia!